He estado escuchando el nuevo tema de Slipknot and Seychelles y vengo a explicaros mi interpretación y mi opinión. Bueno, primero vamos a ir con el significado de las letras y luego ya vamos analizando el videoclip. Vamos con el significado de la letra. Trata sobre la depresión de Corey Taylor que le llevó a pensar en el suicidio. Pero se dio cuenta que el suicidio no era la solución. Entonces pensó cómo vía de salida acercarse a las religiones, en plural, a varias religiones. Pero descubrió que tampoco era el camino adecuado. Corey Taylor desea vivir una vida recta y buena, pero no está interesado en las Biblias. Su mayor queja es que alguien le ha robado su bondad y por eso utiliza mucho el término unsainded. Significa que una persona mató el santo que hay en él y con santo se refiere a la bondad, al lado bueno de su naturaleza. Y si os dais cuenta, nunca menciona quién es el culpable de esta pérdida de bondad. Bueno, ahora ya vamos a analizar el videoclip. En los primeros 25 segundos nos encontramos con una mujer mayor que tiene, la verdad es que tiene un pedazo y unos hojazos, pelirroja. Y le va acompañando una música así como de iglesia de fondo, así muy celestial. Esta mujer parece como que sufre mucho, que está atormentada por algunos recuerdos, le caen unas lágrimas. Y por unos milisegundos, o sea, hay que parar el vídeo o verlo a cámara hiperlenta, se ve como reflejada. Yo creo que es como ella, como de joven, con menos edad. Las voces celestiales empiezan a tomar más protagonismo y se ve una mujer tapada con una especie de paño semi-transparente. Esta mujer comienza a cantar y la verdad es que es una parte como muy bonita. Y si os fijáis, está como pintada todo de blanco y en el labio de rojo está justo toda la S de Slipknot pintada. La verdad es que muy currado. Bueno, ya aparece de espaldas Corey Taylor y él empieza a cantar de manera así muy suave y melódica, acompañado de estas voces celestiales. Este comienzo recuerda un poco más a Stone Sower más que a Slipknot, pero no os asustéis que va a haber caña, ¿vale? De repente aparece un grupo de encapuchados en una habitación así como cerrada, como unas cajoneras transparentes. Y llevan pues eso, un mono negro, llevan la S de Slipknot muy grande. Vale, y de golpe desaparecen estos encapuchados. Aparece la señora mayor del principio, aparece aquí encerrada en la habitación. Hay como unas vitrinas y yo creo que hay como una especie de urnas con cenizas. Y volvemos otra vez a Corey Taylor que está perseguido por una mujer joven. Es la primera vez que aparece la mujer joven y la verdad es que parece que está como cabreada. Luego vemos a Corey Taylor caminando y está perseguido por unos encapuchados que no sabemos muy bien qué hacen. Y volvemos otra vez a la habitación anterior de vitrinas y vemos a la mujer joven encerrada. Ahora es la mujer joven y está también un poco con cara de... ¿qué hago aquí? Volvemos otra vez a Corey Taylor que es rodeado por la señora mayor. Ahí hace unos movimientos como una especie de ritual y también le persiguen estos encapuchados. Y ya aquí el tema ya va subiendo un poquito más musicalmente el nivel. Ya Corey empieza a meter sus voces rasgadas. Y aquí, ojo, en el minuto 1.23 es cuando ya rompe la música con toda la potencia. Os pondría el corte de esto pero es que nos peta el vídeo. O sea, bloqueado, no se puede publicar. Así que pues luego lo veis. Os ponéis una pantalla en paralelo con el videoclip si queréis. En este momento es en el que podemos apreciar por primera vez las nuevas máscaras en primer plano de algunos de los miembros. Hay algunas nuevas y hay otras que son iguales. Por ejemplo, la de Jay y la de Alessandro son una puta pasada. De hecho, esto de las máscaras yo creo que daría incluso para un vídeo entero analizando las máscaras. O sea, tú cómo lo ves. Si te parece bien, pon aquí comentarios de quiero ya un vídeo entero analizando máscara solo. Aquí ya entra el estribillo ultra pegadizo por primera vez. Y podemos apreciar en la máscara de Corey Taylor una especie de iglesia al revés reflejada en su máscara. Y después vemos a todos los miembros tocando y también a la mujer joven y a la señora mayor como que van apareciendo mientras ellos tocan. Se puede apreciar también las máscaras. Aquí viene la parte que para mí es más sorprendente porque aparece una máscara nueva. Y yo he estado buscando y no sé quién es. O sea, nadie sabe quién es, cómo se llama. Es una incógnita total. Además, esto coincide con la parte más rápida de la canción. Y aquí ya aparece de cerca la máscara del payaso y de Corey, que hasta el momento no habían aparecido tan de cerca. Se descubren. Y además esta parte me gusta porque ambos cantan a la par y queda la verdad es que chulísimo con una especie de ojo ardiendo de fondo, con unas llamas. Queda muy bien esta parte. Bueno, y recordemos que la mujer balleor sigue teniendo un poco de relevancia. Sigue apareciendo y es como, ¿qué hace esta señora? Y otra vez viene el estribillo que de verdad a mí me parece súper pegadizo. O sea, lo tengo aquí interiorizado. Bueno, esta parte en el minuto 3 musicalmente a mí me flipa porque tiene el toque de Sid con los sintetizadores y el batería que toca ahí súper potente con mucha pegada. Y además tenemos aquí casi un minuto para apreciar bien las máscaras de nuevo. Por si no las habías visto bien, pues otra vez te las ponen. Aquí viene una parte con un cambio de ritmo con el batería como protagonista y ya tenemos el estribillo final de la canción mientras Poscori sale de la iglesia. Y ve una estatua blanca que inicialmente está tapada, la destapa y es él mismo totalmente blanco. Y él lo que hace automáticamente es quemarla, o sea, como quemarse a sí mismo por así decirlo. Esta parte a mí me parece brutal porque se vuelve todo muy frenético y ya aparecen estatuas blancas del resto de componentes que ellos no están ardiendo. Están todos ahí mirando cómo la estatua de Corey Taylor arde. Y aquí acaba el videoclip, ya está, un corte súper seco. La verdad es que a mí el tema me ha gustado muchísimo y me parece equilibrado en cuanto a partes muy pegadizas, de tupa, tupa, tupa. Otras partes más melódicas, el estribillo es muy pegadizo. Yo creo que esto en directo va a estar muy, muy potente. A mí este tema me ha dejado muchas ganas de escuchar el nuevo disco. Os dejo por aquí la portada que ya la han anunciado. También tenemos el tracklist. Si os fijáis en el tracklist que han publicado, la canción anterior que sacaron, All Out Live, no aparece. Entonces no sabemos si esa canción igual aparece luego en un bonus track o simplemente la han sacado porque les apetecía y ya está. Ponme en los comentarios qué te ha parecido el videoclip, la canción, qué esperas del nuevo disco. De verdad, y yo lo leo todo. Aquí algunos más y dime en los comentarios también si quieres que hagamos más vídeos de videoclips, de análisis, de discos, de todo esto. Y aquí el suscríbete. Y aquí la tienda de ropa. Y relleno. Y aquí el suscríbete. Y aquí el suscríbete.